¿Le puedo hacer una pregunta? Ahora voy a la Biblia. ¿Qué historia usted contará cuando le pregunte a Dios antes de entrar al cielo? ¿Cuál ha sido la marca que usted ha dejado para que no sólo en el cielo se esté hablando de usted, sino que las generaciones cuenten que un hombre llamado Marcos Antonio no sé cuánto, que un día decidió voluntariamente cambiar la historia de la descendencia y postrarse delante de Dios y lavar los pecados de su descendencia. Neemías dijo, Señor, si la casa de mi padre y yo hemos pecado, yo confieso los pecados. Neemías no había pecado. Pero Neemías tuvo un celo de Dios en restaurar la ciudad que estaba destruida, sin los muros. Y se hizo cargo de lo que muchos pasaban y veían los muros destruidos. Y no había uno en Israel que se atrevía a reconstruir los muros destruidos. Pero Neemías, Neemías quiso marcar la historia y fue de tal amplitud que marcó la historia que hoy lo encontramos en la Biblia. Dígame usted, ¿cuál es la historia que está formando? Yo un día le saqué la foto a mis hijos como algo profético. Allí en un monte hay un cartel, creo que dice, marcando la historia. Y yo los hice, eran chiquititos los tres, y los hice poner ahí, tengo la foto. Y yo en mi espíritu, ese cartel me llamó la atención y dije, esto va a suceder en mi generación. Van a marcar historia. No van a ser uno más del montón. No, no va a ser, yo voy a llegar hasta donde Dios me permite y cuando yo termine voy a entregar el manto en sus manos para que eso continúe. Pero para que eso continúe, tuvo que haber un hombre que entendió de historia, que entendió de los tiempos por venir. Ay, 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 hay gente que espera que algún día sus hijos sean profetas, cuando ellos jamás, señores, le llevaron el tratado a una persona. ¡Olvídese! ¿Sabe qué? La Biblia dice que el siervo engendra siervos. Los pecadores y chismosos, van a engendrar pecadores y chismosos. Pero los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, que se rinden y que se entregan, imposible que la palabra caiga en saco roto. Uno al menos de la familia, uno al menos de la familia va a tomar la bandera. ¡No, no, 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 no. Gracias.